¿Qué tal amigos? Esto es el canal de Profesor Odilon, tus clases en línea, tus clases a distancia. En esta ocasión vamos a ver un sistema de encendido operado con corriente directa. Esto se da, ¿por qué? Porque en el grupo de WhatsApp me han estado preguntando precisamente de cómo opera un sistema de encendido de platinos. Y esto es lo que vamos a ver. Vamos a verlo teóricamente y si hay oportunidad lo vamos a ver prácticamente. Hay sistemas de encendido convencional operados con corriente directa y operados con corriente alterna. Hoy vamos a hablar de un sistema de encendido convencional de platinos operado con corriente directa. ¿Directamente de dónde? De la batería. Vamos a llevar a cabo su comprobación, vamos a llevar a cabo sus diferentes comportamientos, funcionamientos y sus posibles fallas. Vamos a verlo de manera teórica y se compone de la siguiente manera. Dijimos que se llama, le vamos a llamar sistema de encendido convencional de platinos. Y en este caso va a ser operado con corriente directa. Y opera de esta manera. Noten ustedes, vamos a hablar de los componentes primero. Vamos a hablar, vamos a hacer el diagrama. Ustedes se van a ir imaginando en su motocicleta, el que lo tenga desde luego. Esto quiero aclarar que fueron de las primeras motocicletas que se fueron utilizando, pero en algunos países todavía se siguen viendo y en algunos tienen la motocicleta, está sin operar, ¿por qué? Porque no hay manera de que puedan arrancarla porque no hay chispa. Con este diagrama y estas pruebas que vamos a hacer, ustedes, el propietario o ustedes mismos van a sacar esa falla y van a hacer que arranque. Los componentes que intervienen en un sistema de encendido convencional de platinos es, para empezar, la batería. Posteriormente, un fusible, si es que puede llevar un fusible, no hay problema. Si lo lleva, normalmente la gran mayoría lo utiliza. Seguido con el interruptor de encendido. Después del interruptor de encendido, vamos a tener la bobina de encendido. En este caso la voy a hacer sencilla. La bobina de encendido la voy a hacer sencilla como esta. Se las voy a mostrar. Esta sería la bobina de encendido. Que obviamente van a encontrarse diferentes formas. El funcionamiento es el mismo. La construcción es diferente. Pero el funcionamiento sigue prácticamente siendo lo mismo. No se parece nada, pero voy a simular. Después de ahí viene los dos puntos de contacto. Ahí están mis puntos de contacto. Y desde luego que esos puntos de contacto van a abrir y cerrar van a abrir y cerrar gracias a una leva. Dependiendo de la motocicleta. Esto normalmente se utiliza en motores de cilindrada grande. Y además contamos con un condensador. Y ahí prácticamente tenemos nuestros componentes. Desde luego que aquí del central va a salir vamos a ponerle el central aquí. Aquí va a salir la chispa y se va a ir directamente a la bujía. Aquí tenemos nosotros prácticamente nuestro sistema de encendido. El de encendido convencional de platinos. Este sistema va a operar de la siguiente manera. Para eso necesitamos tener como conocimiento primero qué función realiza cada uno de ellos. Lo voy a hacer de manera rápida. Rápido para que podamos entender qué pasa. Empezamos con obviamente la batería. ¿Vale? Aquí la batería tiene como función prácticamente convertir la energía química que se lleva dentro de su de su casco a energía eléctrica. Por lo tanto esta es la que nos va a abastecer de corriente con voltaje. En este sistema o todos los sistemas de encendido llámese cualquiera tienen como función convertir el bajo o más bien proporcionar el voltaje suficiente a nuestra bujía para que se inflame la mezcla aéreo combustible. Esa es la prácticamente la función de todo sistema de encendido. Cualquier marca cualquier cualquier este tipo. Las baterías realizan exactamente lo mismo en cualquier sistema. El fusible efectivamente nos sirve para poder proteger a nuestro sistema. Si existe un corto este fusible se va a volar y ya protege a todos los demás componentes. El interruptor de encendido es el que se encarga precisamente de abrir o cerrar el circuito. La bobina de encendido es la que proporciona el alto voltaje aquí y se encarga de transformar el bajo voltaje en alto voltaje. Es un transformador de elevación que ahorita vamos a hablar de ella también. La bujía es definitivamente la que proporciona la chispa directamente en nuestra cámara de combustión para inflamar la mezcla aire-combustible. Y los platinos son los que se encargan de abrir y cerrar. Nada más. El platino lo que hace es abrir y cerrar. Tienen o cuentan con una muelle y esa muelle los está obligando a que se junten y quien se encarga de abrirlos va a ser la leva. esa leva la voy a hacer aquí en tercera dimensión. Si se encuentra en esta posición esta es una baquelita que tiene esta baquelita es la que la que hace contacto directamente con la leva por lo tanto al momento de que estén en esta posición esa leva está empujando la baquelita y está haciendo que los platinos se separen y ahí está abriendo cuando 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 la leva esté haciendo contacto en esta zona en ese momento baja la leva y los platinos se cierran ahí es cuando estamos haciendo ahí es cuando se está llevando a cabo el abrir y cerrar de los platinos hasta ahorita no hemos hablado de funcionamiento nada más estamos hablando de componente y que hace nada más entonces los platinos que hacen efectivamente cierran y abren cierran y abren cierran y abren que efectivamente ya me contaste contestaste tú y tú si es cierto lo que hacen es abrir un circuito y a ese circuito le vamos a llamar circuito primario lo voy a dibujar con un cable de color rojo todo lo que es alimentación de corriente circuito primario desde batería desde el positivo de batería llegamos hasta el interruptor el switch aquí fusible batería de ahí esta corriente si nosotros colocamos el switch en encendido este se cierra y va a fluir la corriente todas las bobinas van a tener un positivo de bobina todas las bobinas van a tener o contar con un positivo esta corriente que llegó aquí va a fluir por un devanado primario y va a salir por negativo y esa corriente va a llegar a los platinos y esta corriente va a llegar hasta este punto hasta aquí tenemos corrientes y los platinos están abiertos y esta corriente también la tenemos aquí hasta un dispositivo llamado condensador platino platinos o puntos de contacto como quieran llamarles y hasta aquí tenemos un circuito llamado un circuito primario todo esto es el circuito primario estamos viendo como apareció la chispa todavía no nada más estamos viendo como está fluyendo la alimentación de corriente proveniente de batería exactamente ¿sale?